¡Qué fácil es tergiversar las palabras! Quería compartir esta mañana algunos pensamientos, una meditación, reflexiones sobre la oración. Vamos a tocar cosas que todos conocemos y sobre todo las reflexiones las vamos a hacer a partir de un texto muy conocido por todos nosotros. Y un poco tomé el tema a partir de un libro que estoy leyendo por, no sé, número de vez, que es Contra Cultura Cristiana. Recomiendo su lectura. Y de uno de los capítulos tomé algo de esto agregándole algunas cosas personales. Pero si ustedes pudieran tener este libro y leerlo, les va a ser de mucho provecho. Dos textos quiero leer. Mateo 6, 5 y 6. A ver si está bien copiado. Mateo 6, 5 y 6 y después desde el 7 al 15. En realidad todo corrido puede ser. Lo que pasa es que lo tomé como dos partes distintas. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro padre os perdonará vuestras ofensas. Este párrafo donde Jesús, en el que Jesús habla acerca de la oración, empieza con una especie de advertencia acerca de dos clases de oración erradas, equivocadas. Jesús pone estas dos clases de oración, que seguramente serían frecuentes y se verían con frecuencia, o eran vistas con frecuencia por quienes estaban escuchando lo que Jesús enseñaba. Y pone estas dos situaciones erradas para luego marcar cuál es la forma de orar correcta del discípulo, la forma de orar correcta del creyente. Y pone como las dos formas de orar erróneas, la oración del hipócrita, del fariseo, y la oración del gentil. En el caso de la oración del hipócrita, el error estaba en que lo que se perseguía por medio de la oración era ser visto, o sea, se oraba adelante de otro buscando como resultado el ser visto de los demás. Entonces, por eso, Jesús allí dice, bueno, más tú cuando ores, entra en tu oposento, etcétera, etcétera. La otra forma de orar, la del gentil, era la forma no de la hipocresía, sino de las vanas repeticiones. Y me gusta, como destaca en el libro que mencionaba, que el acento aquí, o el énfasis, está en vanas y no en repeticiones. ¿No es cierto? Uno puede orar y pedir muchas veces lo mismo al Señor. Pero no es eso lo que Jesús está señalando como error allí, sino lo que está señalando como error son las vanas repeticiones. La palabrería hueca. El creer que por la palabrería Dios iba a oír. La oración del gentil es vacía, vanas repeticiones. Oración que se caracteriza por tener frases huecas, frases carentes de contenido, a veces no carentes de contenido, pero repeticiones sin incluir, sin comprometer la razón en lo que se está haciendo. Sin comprometer ni la razón ni el corazón en la oración. A eso se refiere Jesús cuando se habla de las vanas repeticiones. La oración del discípulo no es de esa forma. El pensamiento que está detrás de esta oración, de la de las vanas repeticiones, es que Dios actúa de acuerdo al número de palabras y al tiempo que se emplee para, y yo anoté acá mis notas para orar, pero no pude poner orar sin ponerlo entre comillas, no porque no es una forma correcta de orar. Pero el pensamiento que está atrás de eso es ese que acabo de decir, que por la cantidad de palabras que podamos decir y por el tiempo que podamos estar orando, repito entre comillas, Dios va a responder. Por las dudas Jesús dice que el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Está bien, está bien. El Padre ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. No hace falta la vana palabrería para dirigirse al Padre. Ahora aclaro un poquito más qué es esto, ¿no? Jesús indica que el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que se lo pidamos. Esta aclaración enfatiza lo poco coherente que es pensar que por hablar mucho, para informar y para convencer a Dios, vamos a lograr la respuesta. Dios no necesita ni que le informemos ni que lo convenzamos de que cumpla con sus tareas o con sus deberes. Y entonces, ¿por qué vamos? ¿Por qué oramos? Entonces, ¿por qué es necesario orar? Lutero dijo algo así como está escrito en ese libro, y es una traducción de lo que dijo Lutero. Mediante nuestra oración nos instruimos más de lo que instruimos a Dios. Calvino dijo, los creyentes no oran con la perspectiva de informar a Dios de cosas que a Dios le son desconocidas, o de entusiasmarlo para que cumpla con su deber, o de instarlo como si él estuviera renuente. Por el contrario, oran para que sean movidos a buscarlo, para que puedan ejercitar su fe al meditar en sus promesas, para que sean aliviados de sus ansiedades al arrojarlas en su seno. En una palabra, para que puedan declarar lo que sólo de él esperan y creen. No sé si se entiende eso, me gustó mucho, por eso lo transcribí tal cual, lo leo de nuevo. Los creyentes no oran con la perspectiva de informar a Dios de cosas que Dios desconoce. Ni tampoco oran, le estoy agregando cosas, para entusiasmarlo pensando en que de esa manera Dios va a cumplir con su deber, de cumplir con sus promesas. O tampoco no oramos los creyentes con la finalidad de instarlo a Dios como si él estuviera renuente a actuar. Él no está renuente a actuar. Y no le hace falta que nosotros lo instemos a actuar, lo convenzamos. No es perezoso Dios para actuar. Por el contrario, el creyente ora, o los creyentes oran para poder ejercitar la fe al meditar en sus promesas, en las promesas de Dios. Para ser aliviados de las ansiedades al arrojarlas en su seno. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. En una palabra, para poder declarar lo que estamos esperando de Dios y lo que creemos que Dios puede hacer. Eso es lo que Calvino decía, que tenía en mente el creyente cuando ora. Y me gustó y lo transcribí así. De todos modos, en contraposición con estas dos oraciones erradas, la oración hipócrita y la oración del gentil, la de las vanas palabrerías, aparece Jesús trazando, mostrando el modelo de oración, la forma, o yo diría más bien, los principios que rigen la oración del discípulo. Si bien dice, cuando va a empezar, el Padre Nuestro dice, vosotros pues oraréis así, está trazando los principios que deben estar en la oración del discípulo. Jesús pretende que nuestras mentes y corazones estén comprometidas en la oración. Y es en esa dirección que enseña el Padre Nuestro, corrigiendo lo de las vanas repeticiones y lo de la hipocresía. Que nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestra razón y nuestro corazón estén comprometidos con la oración. No para ser vistos por los demás, no con palabras que ni entendemos ni sabemos lo que son y las repetimos porque las repetimos nada más. Hasta el Padre Nuestro lo podemos usar como una vana repetición también. Y si no comprometemos la razón y el corazón en lo que decimos, ¿no? Entonces Jesús empieza y dice, ustedes cuando oren, oren así. Y empieza a trazar los principios de la oración del discípulo. Padre Nuestro, que estás en los cielos. Obviamente Jesús no está enseñando protocolo. No está enseñando cuáles son las palabras correctas con las que debemos dirigirnos al Padre y que siempre debamos introducir nuestras oraciones de esa forma. Jesús está marcando principio, está marcando concepto. Y enseña aquí que Dios es Padre. Que Dios es Padre. La oración del discípulo empieza reconociendo quién es Dios. Empieza reflexionando sobre la persona de Dios. La oración del discípulo tiene, es teocéntrica, tiene a Dios por centro. Y declara que Dios es Padre. Que Dios es una persona y que Dios es personal. Declara que Dios es amoroso como todo Padre, porque Dios es el ejemplo de Padre y nos da el ejemplo de paternidad. Jesús enseña aquí que Dios es Padre y que es personal. Que es amoroso como ejemplo de Padre. Pero a la vez está diciendo, nos está instando a meditar que es Dios de poder. Padre nuestro que estás en los cielos. El que estás en los cielos no está haciendo tanta referencia a la morada de Dios, al lugar donde mora Dios, sino a que Dios es Dios de los cielos. Él está hablando de su poder, de su capacidad, de su autoridad, de su jurisdicción. Él es el dueño de todo. Padre nuestro que estás en los cielos, que creaste todo, que tienes todo poder. Con el cielo, yo sigo leyendo las notas que escribí, en el cielo, con el estar en el cielo, indica más su autoridad y poder que el sitio donde mora. No está haciendo referencia al sitio, sino a la autoridad y al poder de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Y esta combinación de amor y poder, de paternidad y de poder, se ve en nuestro Padre Dios. Esta instrucción de Jesús debe regir nuestra oración en este sentido. Es bueno que el inicio de nuestros momentos de oración, ya sea individual o grupal, tengan esto, la consideración de ante quién estamos. Hugo nos habló hace algunos domingos de considerar quién es Dios. Nos habló de quién es Dios. Y tiene que estar esto presente en las oraciones. El considerar ante quién estamos. Padre nuestro que estás en los cielos. Qué bueno es empezar la reunión alabando a Dios. Qué bueno es empezar nuestros tiempos de oración alabando a Dios. Alabar es una forma de orar que tiene como contenido el decir lo que Dios es. O sea, saben que hay varias formas de orar. Alabanza, adoración, peticiones, intercesión. Pero la alabanza es esa forma de oración que tiene como contenido el declarar lo que Dios es. Padre nuestro que estás en los cielos. Yo recuerdo que fue la alabanza una de las cosas y yo creo que fue un pilar que nos cambió. Yo, bueno, algunos que eran un poco más creyentes que yo, tradicionales, los cambió la alabanza. A mí me convirtió. Pero fue lo que de entrada me impactó cuando conocí a los hermanos, sobre todo a Hugo y a los demás, la alabanza. Esa consideración de ante quién estábamos. Padre nuestro que estás en los cielos. Qué bueno es empezar nuestra oración, ya digo, individual o colectiva, así como dice Jesús. Compadre nuestro que estás en los cielos. Considerando, reflexionando en quién es Dios. En esos momentos tomamos conciencia de ante quién estamos. Y frente a esas declaraciones de ante quién estamos, nuestras oraciones se vuelven humildes. Humildes. Y nuestra oración tiene a Dios y tiene a Jesús como centro. Tiene a Dios y tiene a Jesús como centro. Lo que quiero decir con esto es que no nos tiene a nosotros como centro. No empezamos. Y si seguimos el consejo de Jesús, de cómo orar, no empezamos nuestra oración pidiendo por nuestras necesidades. Empezamos considerando quién es Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora después, la oración de Jesús, el Padre nuestro, se divide en partes. Vienen tres peticiones, tres pedidos, que son santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Después vienen otras peticiones, pero vienen tres peticiones que son consecuencia directa de lo que acabamos de mirar. Cuando miramos a Dios, cuando consideramos a Dios, cuando empezamos con este Padre nuestro que estás en los cielos, lo primero que viene a nuestro corazón es buscar aquellas cosas que dan gloria a Dios. Buscar aquellas cosas que son los intereses del Padre. Poner en primer lugar los intereses del Padre. En eso es donde pifiaron los fariseos con la oración hipócrita. Buscaban su propia gloria. Y Jesús, con estas tres peticiones que siguen, nos invita a buscar primero la gloria de Dios. Santificado sea tu nombre. Dios es santo. Dios es santo. Pero nuestra petición es que sea tratado como santo. Santificado sea tu nombre. Señor, que seas tratado como santo. Que sea considerado tu nombre como lo que tu nombre es. Tu nombre no es solo tu nombre es Dios. y no es letras agrupadas solamente o algo como para designar a alguien. Tu nombre es santo. Tu nombre está apartado de todo mal, ajeno a todo mal. Tu nombre es santo y que sea tratado así, como santo. Nosotros vemos asistimos diariamente a ver actos donde no se lo trata a Dios como santo. Señor, santificado sea tu nombre. Seas visto y seas tratado como santo. Primera petición que busca la gloria de Dios, que busca el interés de Dios y no y nos saca a nosotros de la escena principal. Venga tu reino, venga tu reino. Que la comunidad de discípulos crezca en esta tierra. Que la comunidad de discípulos crezca para que así crezca su influencia sobre los hombres y de esa manera se pueda conducir a hombres y mujeres a tener a Jesús como Señor. En el reino de Dios Jesús es el Señor. Venga tu reino, crezca la comunidad de discípulos que te tienen como Señor e influyan en esta sociedad para que otros también, Jesús, te tengan como Señor. Venga tu reino. Otra petición que glorifica al Padre. Hágase tu voluntad. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y es un error muy grande que el hombre no haga su voluntad. Y trae perjuicios muy grandes al ser humano el no hacer la voluntad de Él. Podríamos decirle este o sea es tremendo esto no va es importante esto tiene mucho peso esto de que es perfecta y agradable o agradable y perfecta. Con el perfecta sola nos deberíamos conformar para hacer la voluntad de Dios. Con el perfecta con el considerar solamente que es perfecta debería alcanzar para decir Señor en esta tierra que se haga tu voluntad así como se hace en el cielo. Y el considerar que la voluntad de Dios es perfecta debe alcanzar para darnos cuenta que estar alejados de su voluntad que estar viviendo una vida ajena a su voluntad trae serias consecuencias adversas al ser humano a nosotros. hágase tu voluntad pero además de perfecta es agradable no se sienten bien cuando hacen la voluntad de Dios ¿Quién tiene cargo de conciencia por hacer la voluntad de Dios? ¿Quién no tiene paz cuando hace la voluntad de Dios? La voluntad de Dios hecha por cualquier ser humano es además de perfecta es agradable trae bienestar gusta o sea es lindo ¿no? esto de que además de perfecta sea agradable y es un error muy serio que el hombre no haga su voluntad así que oramos Señor tu voluntad es agradable y perfecta que sea hecha en esta tierra como se hace en el cielo que tu voluntad sea hecha otra de las peticiones que hacemos teniendo en el centro la búsqueda de la gloria de Dios la búsqueda de la honra al Señor después sigue la oración intercalo algo antes de seguir cuando yo era joven y todavía me acuerdo leí en un y todavía me acuerdo porque muchas veces lo repito leí en un folleto eso sí no me acuerdo de qué publicación era ni qué revista era pero decía que daba un era como una reseña muy cortita para orar y yo ya lo debo haber dicho acá alguna vez también que decía que cuando oremos teníamos que empezar reconociendo quien es Dios y declarando quien es Dios y entonces decía que como consecuencia directa de orar de esa manera se iba a generar en nosotros fe yo diría que además de fe conciencia porque lo que se genera es eso es conciencia de quien es Dios estamos a veces metidos en tantas cosas que cuando apartamos un momento cuando estamos juntos y empezamos a considerar quien es Dios no limpia para brisa limpia y limpia nuestra visión y nos damos cuenta un poco más de quien es Dios empezar la oración declarando mirando considerando reflexionando en quien es Dios empezar la oración con alabanza eran unos pocos consejos no es regla ni doctrina ni nada pero eran consejos que están buenos empezar con alabanza declarando lo que Dios es alabando a Dios por lo que Él es seguir con acciones de gracias o incluso se podría invertir si uno mira el Salmo 100 empezar agradeciendo da igual porque en las dos estamos considerando lo que Dios es y lo que Dios hace en acciones de gracias consideramos lo que Dios hizo y en la alabanza consideramos lo que Dios es pero empezamos orando así después decía eso le va a llevar un ratito le va a llevar un rato después dice empieza a pensar en las necesidades de los demás téngalas anotadas para ganar tiempo la parcela por ejemplo o necesidades de nuestros hermanos e interceda ore ore por los demás ore por las necesidades de los demás dice eso le va a llevar también un poco de tiempo dice y si le queda tiempo pida por sus necesidades era el consejo que daba de cómo cómo orar recomendaciones de cómo orar en cuatro en esas cuatro cosas acción de gracias alabanza intercesión y si queda tiempo pedir la intención del que escribía eso era sacar a uno mismo del centro de la oración y poner a Dios en el centro de la oración la oración del discípulo es una oración que tiene a Dios y que tiene a Jesús como centro pero después de presentar Jesús esta consideración y esta reflexión acerca de de nuestro Padre después de presentar Jesús estas peticiones que están orientadas a aquellas cosas que dan gloria a Dios después de haber expresado el interés por la gloria de Dios expresamos nuestra dependencia de su gracia el pan nuestro de cada día danoslo hoy expresamos la gloria de Dios y expresamos aquellas cosas que son para los intereses de Dios y a la vez estamos expresando nuestra dependencia de su gracia el pan nuestro de cada día danoslo hoy se se comenta en el libro ese que les decía que hubo muchas discusiones acerca de a qué se refería el pan nuestro de cada día en digamos en los primeros no sé en los primeros siglos de la iglesia porque no podía ser que fuera algo tan espiritual y sublime lo que venía antes y que después pasara de repente al pan hasta que se entendió como quiso decir Jesús y como lo entendemos hoy vieron que a veces las cosas cuando son inmediatamente se entienden claro cuando pasa el tiempo y quien las dijo y las hace no está presente se empieza a tratar de buscar qué quiso decir el que las dijo hasta que bueno en este caso Dios trae luz y entendemos y está claro el pan nuestro de cada día es lo que entendemos por el pan nuestro de cada día suplir para nuestras necesidades y en lo inmediato cada día dependemos de su gracia para suplir nuestras necesidades nuestras necesidades materiales de alimento casa familia paz menciona en el libro por ejemplo también como necesidades materiales buenas autoridades pero porque está está en la biblia no que debemos orar por nuestras autoridades para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad así que dentro del pan nuestro de cada día está el orar por eso también nuestro trabajo que hacemos pero si no es por la gracia de Dios el pan nuestro de cada día tal vez no lo tendríamos o no es así cuántas veces vemos y como también hoy la sociedad nos insta por ejemplo a meternos en deudas a meternos en deudas y Dios nos ordena y por su gracia tenemos el pan de cada día y no nos endeudamos disculpen el término a lo bestia no nos endeudamos a lo bestia sino en cosas tal vez que vale la pena hacerlo y tenemos el pan nuestro de cada día porque su voluntad porque por medio de su voluntad ordenamos nuestra vida el trabajo no nos asegura el pan nuestro de cada día la gracia de Dios nos asegura el pan nuestro de cada día dependemos de él para suplir las necesidades esta clase de necesidades materiales y Jesús nos insta a pedir por las necesidades que tenemos y nos insta a pedir por las necesidades de la vida y no por los lujos de la vida es muy completo eso del pan nuestro de cada día nos está instando a pedir por las necesidades y no por los lujos de la vida por aquellas cuestiones materiales que son necesarias para que podamos vivir y las inmediatas el pan nuestro de cada día es como si nos levantáramos a la mañana y no tuviéramos nada y dijéramos bueno señor hoy dame algo de trabajo para poder tener el pan del día y si oramos a la noche oramos señor dame el pan del día de mañana está destacando no solo necesidades y no lujos sino lo que necesitamos está en eso en lo inmediato satisfacer para nuestras necesidades materiales y no nuestros lujos son tres peticiones acá también la segunda es perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores esa está reafirmada al final en Mateo está reafirmada en el porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro padre celestial mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro padre os perdonará vuestras ofensas el perdón es tan necesario como el alimento cuando pedimos al señor que perdone nuestras ofensas estamos pidiéndole la satisfacción de una necesidad espiritual necesitamos el perdón tanto como el alimento si tenemos nuestra conciencia con vida nuestras faltas nos provocan culpa y para la culpa el remedio no es negar que existen las faltas para la culpa el remedio no es negar que exista el pecado o negar que existan las cosas que están mal saben que a veces hay algunos que pueden pensar de esa manera que la culpa es algo que se genera con las reglas uno pone reglas entonces el que no cumple las reglas está en falta y el que pero para la culpa la la solución no es el quitar las reglas la solución para la culpa es el perdón que Dios nos da y el peso que Dios saca de nuestros corazones cuando nosotros le pedimos a él que perdone nuestras faltas cuando nosotros meditamos también aunque este digamos meditamos correctamente en cuáles son nuestras faltas nuestras ofensas hacia Dios estamos buscando el camino de perfeccionarnos estamos buscando el camino de la santidad y estamos buscando el ser libres porque la ofensa genera un cargo en nosotros un cargo que merece una pena y Dios levanta saca la penalización de esa ofensa y levanta el cargo contra nosotros cuando nosotros vamos y pedimos a él perdón por nuestras ofensas cuando le decimos perdónanos nuestras deudas pero este dice también como también nosotros perdonamos a nuestros deudores en la oración está el perdón de los pecados el perdón de las ofensas el pedido de perdón a Dios de las ofensas pero también está el perdonar a otros yo creo que cuando uno empieza a considerar las ofensas que uno comete o ha cometido contra Dios las ofensas que recibimos se achican pierden pierden dimensión pierden tamaño digamos porque digamos es embromado ofender al Padre nuestro que está en los cielos es embromado ofender a aquel que dio su vida por nosotros si nosotros somos conscientes de a quien hemos ofendido a veces no tenemos conciencia de digamos de la importancia que tiene una ofensa ante Dios a veces actuamos como que Dios fuese algo por ahí que no lo vemos aunque declaremos que Dios es una persona y todo pero y que es nuestro Padre y que nos salvó y que nos amó y todo eso actuamos como si fuese algo que está por ahí que se yo y que bueno mi ofensa hacia Dios está bien señor perdóname perdóname por si te ofendí perdóname pero cuando nosotros meditamos seriamente en la importancia y el peso que tienen nuestras ofensas a Dios como consecuencia inmediata las ofensas que los demás cometen contra nosotros pierden peso pierden tamaño y el perdonar las ofensas se vuelve una cosa factible se vuelve posible podemos perdonar ya no no vemos esa ofensa que hemos recibido como algo tan grave señor mucho más grave la verdad es haberte ofendido a vos señor perdono y no es que perdonando me gano el derecho para que me perdone Dios me perdona si perdono pero no es que tengo que perdonar para ganar un derecho voy a perdonar como consecuencia directa de considerar la importancia de mi ofensa a Dios y ante esa importancia las otras ofensas van a perder valor van a perder peso las ofensas que yo recibo el perdón es tan necesario como el alimento nuestras faltas merecen castigo Jesús levanta el castigo y quita el cargo cuando nuestros ojos ven la magnitud de la culpa por las ofensas contra Dios apreciamos como menores las ofensas que hemos recibido y podemos perdonar si no vemos nuestras faltas si no vemos nuestras faltas vamos a ver sobredimensionadas las faltas que los demás cometen contra nosotros si no vemos nuestras faltas si no tenemos esa capacidad de ver que faltas hemos cometido si las hemos cometido y que importancia tienen nuestras faltas contra Dios y contra otros y sabemos que cuando ofendemos a otros hemos ofendido a Dios cuando no vemos esa la importancia de nuestras faltas las faltas que los demás cometen contra nosotros van a aparecer con mucho mayor peso y van a generar en nosotros rencor y van a generar en nosotros la imposibilidad de perdonar o por lo menos la amargura y bueno lo perdono así lo perdono porque estoy obligado porque si no Dios no me perdona y es ahí donde yo estoy creciendo que de esa manera me estoy ganando el derecho de que Dios me perdone si no vemos nuestras faltas veremos como muy grandes las faltas que los demás cometen contra nosotros debemos perdonar sabiendo que el perdón que hemos recibido es mucho mayor que el perdón que nosotros estamos dando Jesús nos alienta a pedir otra cosa más para nosotros otra cosa más para nosotros y no nos metas en tentación yo me acuerdo que cuando me enseñaron el Padre Nuestro era no nos dejes caer en tentación que estaba lindo estaba bien es otra otra forma de traducir esto ¿no? más líbranos del mal porque tuyo es el bueno no nos metas en tentación más líbranos del mal esas dos pueden ser resumidas en una sola petición dicha en negativo y en positivo ¿no? no nos dejes caer en tentación líbranos del mal no nos metas en tentación parecería aunque es correcto parecería como que que Dios nos mete en tentación y Dios no nos tienta ¿no es cierto? me parece más linda la traducción no nos dejes caer más clara no nos dejes caer en tentación la tentación va a estar el diablo anda alrededor buscando a quien devorar como león rugiente la tentación está señor no me dejes caer en tentación señor me salvaste me trajiste del reino de las tinieblas al reino de la luz en el reino de las tinieblas vivía prácticamente no podía decir o sea caía en todas las tentaciones que tenía vivía como se me daba la gana te ofendía y no quiero volver a eso no me dejes caer en tentación no me dejes caer en tentación líbrame del malo líbrame del mal tenemos un adversario está claro para nosotros un adversario el diablo como decíamos como león rugiente anda alrededor nuestro buscando a quien devorar y debemos ser y yo creo que somos conscientes digo debemos como recordando pero somos conscientes que en nuestra fuerza humana el enemigo es más poderoso en nuestra fuerza humana pero cuando nosotros decimos señor líbrame del mal al lado de Dios resistiéndole firme en la fe podemos estar firmes y tener esta provisión para nosotros que también necesitamos provisión material provisión espiritual y provisión moral no caer en la tentación ser librado del mal podemos pedir también esto señor señor no nos dejes caer en tentación líbranos del mal el mal que nos acecha que está siempre presente estemos donde estemos y aunque nos aíslemos todo lo que lo que alimentó a nuestro cerebro durante muchos años puede aparecer o sea no nos alcanza con aislarnos para ser librados del mal necesitamos señor no nos dejes caer en tentación frente a la tentación que pasa por delante nuestro frente a la tentación a la que estamos sometidos que el diablo nos trata de hacer caer no me dejes caer en la tentación librame del malo yo no tengo poder tengo que depender de tu gracia no puedo depender de otra cosa tengo que depender del poder tuyo que si es superior al poder del enemigo y señor me puedes librar del mal no nos dejes caer en tentación más líbranos del mal no deseamos volver a aquello de lo que salimos y nuestra oración es que el padre no nos deje caer en tentación el diablo anda alrededor buscando a quien devorar es un enemigo superior a nuestra fuerza humana pero nuestro padre es más poderoso y nos librará si se lo pedimos como decía estas tres peticiones cubren nuestras necesidades materiales espirituales y morales para terminar quiero decir que la oración del discípulo es como dije antes teocéntrica tiene como centro a Dios la oración del discípulo es inteligente no es una oración con vanas repeticiones no es una oración de frases hechas y no es que nos ponemos a repetir cosas porque no sabemos que es lo que tenemos que decir o que es lo que queremos decir o como tenemos que decirlo la oración nuestra del discípulo tiene que ser una oración inteligente la oración del discípulo es una oración reflexiva la oración del discípulo es una oración consciente de a quien se eleva consciente de lo que se está pidiendo cuidadosa digo una una frase que muchas veces la he dicho y me acuerdo de haberla dicho pero que es aquella canción de Marcos Vidal que Dios no responde a gritos ni exigencia la oración es reflexiva no ordena a Dios lo que tiene que hacer no busca que Dios como si tuviésemos que informar a Dios porque Dios no sabe lo que nos está pasando y no sabe de que cosas tenemos necesidad no es cierto eso Dios sabe todo sabe lo que nos está pasando nosotros igual se lo pedimos pero sabemos eso y el orar también he leído que muchas veces digamos produce más en nosotros que en Dios porque Dios está dispuesto a orar y a nosotros el orar y el pedir nos hace ver la capacidad que Dios tiene para responder y para hacer y la voluntad que Dios tiene para responder y para hacer y darnos lo que nosotros estamos necesitando la oración del discípulo es también humilde la oración del discípulo es humilde como sea señor hágase tu voluntad yo no te ordeno nada hágase tu voluntad así en la tierra como se hace en el cielo yo te pido lo que yo entiendo y te lo voy a pedir si estoy convencido de algo te lo voy a pedir convencido de eso pero señor tu voluntad tu voluntad es lo mejor es lo agradable y lo perfecto es lo que tiene que pasar en esta tierra y en eso me alegro en tu voluntad la oración es humilde y la oración es confiada porque Dios nos oye porque Dios nos oye y Dios nos va a dar aquellas cosas que nosotros estamos realmente necesitando y termina con una expresión de fe después de haber considerado quien es Dios después de haber una declaración importantísima después de haber orado pidiendo que se hagan aquellas cosas que glorifican a Dios pidiendo lo que necesitamos porque señor tuyo es el reino tuyo es el poder tuya es la gloria no de cada día el pan nuestro de cada día por los siglos de los siglos amén amén esto quería compartir esta mañana y no sé si este una es esa se acuerdan de aquel coro donde están los músicos yo sé por supuesto lo que se nos viene a la mente es cantar el padre nuestro y yo pensaba cantar alguna de las versiones del padre nuestro y yo pensaba que podíamos cantar otra que expresa algo parecido yo sé señor que eres soberano tienes tus caminos y tus propios planes vengo a ti con alegría vengo a ti todos los días y me coloco en tus manos porque eres fiel